Hola a todos y buenas a todos, estamos en Minecraft, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y a ver, eeeh... ¿Y esa hostia? Eeeh, os vengo a traer un pack de mod de patos y diréis, pero ¿qué es esa mierda? Eeeh, es que a ver, no me explico. Eeeh, el otro día estaba aburrido, básicamente aburrido en la cama y dije Easy, y ese Easy se convirtió en Easy cambio mi mod pack y lo hago de pato y diréis ¿Por qué de pato? Por esta king que tenga el mismo puesto, me la hizo un sub Y dije, a tomar por col, voy a hacer un test, un, un, uh, eso que es, me pensaba que había visto una, un aldea Voy a hacer un, un pack de mod de patos y pues nada, en una, nada, en media hora, eeeh, hice este pack de mod Que lo tendréis, eeeh, abajo en la descripción para descargar, que va a ser muy fácil, eeeh, ir a descargarlo Simplemente tenéis que coger, ir a la página que tenéis, o sea, ir a mi página de Twitch y en los paneles, o sea, abajo Si estáis en el ordenador, abajo de Twitch, habrá, habrá una cajetilla que ponga pack de mods Y ahí estará el link de este texture pack, bueno, este texture pack, este pack de mod para, para descargar Eeeh, y si está en el móvil, pues igual te vas a los paneles de Twitch Aunque no creo que te vayas a descargar algún pack de mod si está en, en el móvil Pero, si lo queréis ver igualmente, eeeh, donde os digo A los paneles y abajo habrá algo que ponga pack de mod Y estará este pack de mod, os digo que trae este pack de mod, este pack de mod trae, bueno Eeeh, lo de cuac, 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 agáchate, hostia, cuac, 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 agáchate, hostia, corre pato, agáchate, hostia, cuac, 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 cuac Vale, no entendéis, no, o sea, cuando doy click, ahí abajo Lo de los click pone, cuac, 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 no sé qué Me duele el dedo, ¿vale? Por eso no hago muchos clicks Eeeh, cuando te agachas pone, agáchate, hostia, cuando estás agachado Eeeh, cuando estás corriendo, corre pato, yo que sé, tontería, ¿sabes? Eeeh, luego también si vuelas pone, uy, ahí, uy, uy por cuatro, cuac, uy Vale, pues eso, y luego arriba a la izquierda las coordenadas que está puesta ahí en amarillo y tal Porque como es un pato, luego está el keystroke mod con puntitos, como si fueran pata Y, y ya está, luego también Me puse esta skin, que no es muy difícil de hacerla Solo tenéis que descargar esta skin mía y ponéis vuestra cara Y ya tenéis una skin de pato Y luego, eeeh, el texture pack, que también lo tendréis a la descripción Que es el dynamic duo en, eeeh, bueno, o sea, también vendrá con el pack de mod Que es el dynamic duo en yellow Y, y ya está, solamente deciros eso Eeeh, porque es que mucho me ha dicho en mi canal de Twitch No, Marquis, súbelo, no sé qué, pim pam Y si queréis que suban más, o sea, que hagan más packs de mods En plan, estilo otro, con otras Con otras cosas, o con otras, eeeh ¿Cómo se dice, tío? No saldrá Con otra temática, si queréis otra temática Dar un buen like y ponerme en los comentarios Qué otra temática queréis que haga un pack de mod Y nada, muchas gracias a todos por pasarnos con el vídeo El, tenéis abajo el link de, para descargaros el pack Y nada más, adiós Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver